bueno y te venía contando al comienzo que esta tienda se especializa digamos desde bebé prematuro hasta los 24 meses y hay aquí un par de prendas que me encantaría comentarte la funcionalidad que tienen son estas que es más tierno que vas a ver en todo el programa con su pantalón que es termina en osito es importantísimo que prestemos atención a los materiales hemos hecho mucho hincapié en los géneros que se utilizan en esta tienda para lo que es la construcción del vestuario de los niños en este caso estamos hablando de algodón pima que es el algodón más suave que existe es 40-1 y la verdad que en la construcción de lo que es esta ropa que es especial para el mundo de los niños en este caso los bebés que se apresuran a nacer y que son prematuros que tienen están catalogadas por kilos tienes de uno a un y medio kilo y después de uno y medio hasta tres lo importante es que bueno como ocurre siempre estos bebés los bebés van generalmente a neo y por un tema de conectividad es importante que tenga detalles constructivos como este la prenda en este caso este moñito nos permite abrir la prenda y que sea conectado el bebé hasta que salga y todos estemos seguros es una buena opción siguiendo con los accesorios para los más pequeños vamos a este complemento que lo amamos es súper práctico y te voy a pasar a mostrar que tienen gran variedad como para que puedas combinar lo que es el atuendo de tu bebé con el famoso babero algo que es algo que es súper práctico es esto tienes muchísimas variedades mis favoritos son estos que vienen con puntillas porque volvemos no hay por qué vestir a un bebé como un adulto mayor sino que volvamos a los materiales nobles a las puntillas a eso que nos evoca la niñez tienes también el clásico que es el marinero no falla tienes estos con broderie y este me me vuela la cabeza que es tela de broderie con un detalle de pasermanería que está divino toda esta variedad y otras más puedes encontrarlo aquí en benvenuto bueno y hay una tendencia que es mundial con la inmediatez del estreno de barbie la película estamos todos con lo que es el barbicor que es el vestirnos de rosa fucsia de colores que nos evoquen a la famosa muñeca y aquí también lo tenemos porque bueno muchas de las madres en estas épocas han optado por vestirse de rosa y pueden lograr un machi machi es decir un atuendo similar con sus hijas y les presento lo que es el barbicor aquí en benvenuto tenemos desde lo que es un saquito super abrigado ideal para este julio en santiago los ositos que son de polar que tienes un cierre mega largo como para poder acceder fácil al bebé que necesidad este ajayas y para mí como que la estrella y el que me evoca muchísimo a la muñeca es este con cerezas mega divertido imagínate está con un osito abajo color rosa o en color fucsia y es una mini barbicuña recordá que puedes encontrar esta tienda benvenuto en el paseo de la ciudad en el local 8 vas a encontrar como te hemos mostrado accesorios complementos para tu bebé todo lo que es necesario desde de digamos niños prematuros hasta los 24 meses para los que buscan hielo este freezer viene bien para los que juegan todo todo el día a la play para darle a la guitarra o meterle percusión para los que quieren moto debemos financiación vení a Maxi Hogar hoy vení a Maxi Hogar Maxi Hogar hace tu vida feliz no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.